El mismo que hicimos entonces, nos proponemos hablar de la necesidad de actuar en los bordes del soterramiento con propuestas coherentes con el plan Rogers, pero que no deben esperar más. Por supuesto, insistimos en la necesidad de volver a estudiar y de volver a poner sobre la mesa la situación del proyecto de soterramiento, sus posibilidades técnicas, compromisos económicos y financieros, plazos viables, soluciones razonables, etcétera. Pero, además de esa necesidad y de esa obligación que tenemos de ponerlo sobre la mesa, creemos que también hay cosas que se pueden ya ir realizando y a esas nos referimos también ahora. Nos vamos a ocupar de las obras que pueden llevarse a cabo en el espacio entre el río Esgueva y la estación del Campo Grande y que afectan a los barrios de Vadillos, Pajarillos, San Isidro, Delicia, San Andrés, etcétera. El plan Rogers en esta zona define de norte a sur lo que denomina el corredor sostenible equipado, dividido en siete fragmentos y un pequeño espacio libre verde, el número dos, que es un parque de forma aproximadamente triangular que incluye una pequeña zona dentro de ese parque denominado con la categoría espacio libre plaza. A lo largo del corredor y junto a las fachadas de las actuales calles Estación, Vía, Salud, Guipúzcoa, etcétera, discurren dos calzadas de dos carriles cada una, una acera de anchura variable y una banda de aparcamiento en línea a cada lado. El triángulo verde al que nos referíamos está situado en torno a la antigua nave de aprendices de los talleres y también se rodea de calzadas de tres carriles, dos isletas y aceras variables, según el proyecto. En el plano de red viaria y modelización no vinculante del plan Rogers también se hablan, se sitúan los carriles bus y vice, aunque obviamente de forma muy esquemática y se disponen incluso, se dibujan en algunos casos esos carriles sobre árboles existentes, de manera que habrá que ajustarlos, o sea, no es lógico que se plantee la eliminación de árboles donde no es necesario. Por tanto, hay zonas del proyecto que deben ajustarse tal y como está en el plan Rogers, que se ajustan en el proyecto de urbanización y hay algunas zonas muy complicadas, como por ejemplo el paso del río, que va a llegar a ser un poema tal y como está planteado en el plan Rogers. Pues bien, sobre este panorama hemos mantenido algunas reuniones con vecinos y vecinas de estas zonas para recoger sus puntos de vista sobre lo que aquí se plantea. Y buena parte de las obras que luego enunciamos responden a sus comentarios. En la segunda intervención las desgranaré una a una. Gracias. Gracias, señor Sarabia. A más, a más. Las afecciones con las obras ferroviarias, que insisto, que son probablemente incompatibles con las obras de urbanización posteriores, es decir, usted pretende anticipar una serie de obras de urbanización que son incompatibles con las posteriores propias del soterramiento. Se van a traducir en dos cosas, señor Sarabia. En unos elevados costes adicionales para la operación que el ayuntamiento deberá de costear y que, además, deberá asumir que no va a recuperar ese dinero y que va a ser inservible en el futuro. Por tanto, espero su segunda contestación y en mi segunda intervención desgranaré desde el punto de vista técnico cuáles de las propuestas que plantea usted son viables y cuáles no. Gracias. Gracias, señora Vidal. Señor Sarabia. Obras provisionales de las que habla todo el proyecto del ferrocarril desde hace ya bastantes años está lleno, inmerso en obras provisionales. Todo. Provisional fue la llegada del AVE. Ya sé que el alcalde dijo que se iba, no sé si a encadenar, ya no me acuerdo porque luego me lo va a echar en cara. Algo dijo. Sentarse en la vía. Sentarse en la vía. Vale, tampoco se ha sentado en la vía. Más recientemente hay instalaciones provisionales carísimas de varias decenas de millones de euros. Por ejemplo, la salida, toda la salida hacia el nudo norte de la alta velocidad se han hecho instalaciones que van en superficie y que son provisionales, porque luego el tren se supone que se soterrará. Por ejemplo, la conexión con Renault es una vía que ni siquiera va a estar electrificada, que va a ser provisional y que, si no recuerdo mal, costará 20 millones de euros. Está todo lleno de obras provisionales. Pero al parecer todas se pueden hacer y todas son legales menos las que benefician a los vecinos. Vaya por Dios. Fíjese que estamos hablando de una propuesta que lleva 25 años en marcha, desde que se empezó a hablar de ella. Desde hace 25 años toda la excusa siempre es que se hará el soterramiento. 25 años se suele considerar una generación. Las generaciones son de 25 años, o eran por lo menos. Ha transcurrido el espacio de una generación sin mejorar los túneles de paso de las vías. Una generación maltratada por algunas obras que no se han hecho y que no somos capaces de plantear ninguna obra provisional que sería de justicia. Por tanto, lo que estamos planteando es, primero, obras efectivamente, algunas de ellas provisionales, otras compatibles con el Plan Rogers y, en cualquier caso, aprovechables. Intentamos que algunas de las obras que se planteasen pudiesen ser luego reutilizables en otros lugares. Ese es el planteamiento que hacemos. Y es el planteamiento que hacemos aquí, en un pleno municipal y en el salón de plenos, no en las oficinas técnicas, por ejemplo, en Ofeba. Usted nos ha dicho aquí, en este pleno, que el proyecto de urbanización estaba prácticamente concluido. ¿Por qué no lo traen? ¿Por qué no lo enseñan? ¿Por qué no lo hacen público? Y entonces ajustaríamos a ese proyecto de urbanización en detalle lo que estamos planteando. Pero háganlo público. Llevan años diciendo que están haciendo el proyecto de urbanización, pero si es el monasterio del escorial. Háganlo público y ajustaremos a ese proyecto de urbanización. Pero no nos pida, como me está diciendo, dice, no traigan aquí obras si no tienen la memoria técnica. Pero, hombre, primero, ustedes, con todo el ayuntamiento detrás, con todos los servicios técnicos detrás no hacen memorias técnicas para muchas de las obras que han planteado en este proyecto de los 10 millones. No las han hecho. Y nos pide que nosotros hagamos las propuestas técnicas, las memorias técnicas. Hombre, lo que hacemos es el objetivo y las características y habrá que desarrollarlo y estudiarlo. Pues claro que sí. Entonces, vamos a ver. ¿A qué actuaciones nos referimos? Actuaciones sobre aceras y calzadas. Actuaciones totalmente en los bordes del pasillo al que nos estamos refiriendo con el Plan Rogers. Actuaciones sobre aceras y calzadas en calles de la Vía, Salud, Estación, Guipuzcoa, Paseo de Farnesio, con especial consideración de la mediana de este último caso, del Paseo de Farnesio. Muy llamativas la margen derecha de las vías en las calles Estación y Vía. Y el estudio de posibles líneas de arbolado coherente con lo que esté previsto en el proyecto de urbanización, que me ha dicho que está acabado. Segundo, conexión del carril bici. Antes hablaba de ello el señor Izquierdo. Conexión del carril bici desde Esgueva hasta la estación y luego, a través de la avenida de Segovia, salir por el Paseo de Farnesio. Si se ve el plano de los carriles bici, efectivamente, en el pleno, ¿cómo diría yo?, brevísimo, un suspiro, pleno suspiro de movilidad, pues no se llegó a ver el plan completo de los carriles bici existentes y previstos. Ese es uno de los elementos fundamentales. Conectar desde el este, desde el noreste, hasta a través del recorrido ferroviario y luego por el Paseo de Farnesio es un elemento básico. Hágase si se puede hacer. Se puede hacer de muchas maneras baratas y sencillas. Tercero, limpieza del espacio interior ferroviario y actuaciones en la tapia de la vía una vez más. Hay algunas que se han hecho, otras no. Cuarto, mejora en la vigilancia de los túneles peatonales existentes. Debería resolverse el extraño caso de las cámaras inexistentes pero anunciadas o de las cámaras anunciadas pero inexistentes, como quiera. Quinto, actuar también en las áreas anejas. Por ejemplo, la peatonalización del Paseo de San Isidro desde la Plaza Circular hasta la vía, que se aprobó aquí, que se tomó en consideración aquí en el pleno del 4 de septiembre último, pues que se lleve a cabo. Sexto, realización del Parque de las Delicias en torno a la nave de aprendices. Aquí sí que tengo hecho un croquis. Mira qué croquis tan bonito. Un croquis que obviamente no sé si encaja o no, o de qué manera encaja. ¿Qué me enseña? Es más bonito el mío. Pero digo, no sé, es que no sé si encaja o no, porque no lo puedo saber con el proyecto de urbanización que se empeñan en no hacer público. Pero es un proyecto en el cual se mantienen las cerchas, que es lo que está protegido de las naves de aprendices, se hace un umbráculo, se conecta al carril bici. Yo creo que está razonablemente resuelto en este caso y en lo demás lo haríamos igual. Ya digo, lo que necesitamos es la información de base. Y por último, séptimo, construcción de tres nuevos pasos elevados con escaleras mecánicas y ascensor entre esgueva y estación. ¿Cuál es el tema? No estamos diciendo que se hagan mañana. Estamos diciendo que se programen en los próximos años y que se programen de tal manera con un modelo. Tenemos un modelo que es el de la propia estación. Ese modelo. No pedimos otra cosa. Ese modelo que se vaya disponiendo en los puntos críticos para que se vaya salvando de una manera cómoda, segura y razonable los distintos pasos. Nada más. Y provisional. Y que luego intentar aprovechar lo máximo posible ese tipo de pasos elevados cuando el soterramiento se haga en otros puntos en los que se requiere transparencia, que hay muchos en la ciudad con infraestructuras rápidas. Por tanto, insisto, necesitamos el proyecto de urbanización y lo que estamos diciendo es que hay una generación entera, 25 años, que estamos con la cantinela de que se va a hacer el soterramiento y lo que todo lo provisional puede ser para cualquier otra cosa, aquí no se puede hacer nada provisional. Por favor, no nos digan eso. Gracias, señor Sarabía. Señor Izquierdo. Gracias, señor Sarabía.